Regresaban de una fiesta familiar en el distrito de Quínoa a la ciudad de Ayacucho, cuando el vehículo que conducía Javier Cuadros cayó a un abismo. El chofer quien falleció retornaba junto a su esposa y dos músicos de celebrar el cumpleaños de su madre. Según fuentes policiales, Javier Cuadros, funcionario de una institución pública, conducía su auto en estado de ebriedad, lo que habría causado que se quede dormido en la vía. Familiares de las víctimas llegaron a la zona del accidente. Luego, los bomberos y policías rescataron a los sobrevivientes, quienes fueron evacuados hacia el hospital regional de esta ciudad.